Hola de nuevo, si seguís mi Facebook ya os conté que tuve problemas con un vídeo y no lo volví a grabar porque estoy a tope de hacer cosas Y esto va a ser como mi primer vlog por así decirlo, vlog con V, porque veo que muchas otras personas lo hacen y cuentan un poco su vida Yo no sé, nunca pensé que tuviera nada que contar así interesante, pero como este mes va a ser un mes intenso Y así aprovecho y pongo unos vídeos porque si no queda súper descolgado todo y quiero enfocarme un poco más en llevarlo bien todo Pues va a ser mi primer vlog, os voy a contar hoy 1 de febrero como va a ser mi febrero, los planes de momento Ando muy estresada porque mañana es la Harry Potter Books Night y como el año pasado pues vuelvo a estar a medir el tinglao porque también lo propuse yo Y este año nos dejan hacerle la casa del libro Entonces estoy bastante histérica porque hoy es el día anterior, no he mirado como voy a ir disfrazada, este año el tema son los profesores Teóricamente tengo que ir de profesora de historia de la magia Y bueno, ni sé bien, no me he estudiado bien, cuál es mi prueba, qué tiene que hacer la gente conmigo Pero bueno, estos eventos son así como muy de improvisar, da igual que estudies, que luego siempre acabas improvisando Y me da un poco de miedo este evento porque al ser la casa del libro me temo que va a venir mucha más gente que el año pasado Y aparte van a venir niños y yo con los niños no me llevo muy bien Pero bueno, intentaré hacer lo mejor que pueda y lo más profesionalmente posible Luego en tres orden de cosas, el sábado, o sea dos días después, tengo la boda de mi mejor amigo Que aún no he hecho la prueba de maquillaje y de peinado, pero por fin ya me ha llegado todo Ayer me llegó lo que pedía el Klairs por internet Y tengo que ver bien dónde están unas medias negras, dónde tengo los zapatos plascos, hace años que los uso Etcétera, distintas cosas que necesito, ponerme todo en conjunto a ver cómo sienta Y probaré a maquillarme con verdes porque el vestido va a ser verde y yo nunca uso verdes porque no me gusta el verde Y al final acabaré con verdes Mis ideas es usar colores en los ojos bastante llamativos Usaré la paleta de Metal & Matte de K.Bondi Mi idea es hacer colores metalizados dorado y verde Y luego colores mates alrededor y difuminar con colores de transición verde y negro Esa es mi idea, a ver qué sale todo esto Así que creo que lo probaré ahora justo antes de comer o después de comer Y así ya iré así a maquillada, un poco extravagante a dibujo Pero da igual porque se ha ido más veces así un poco a mi estilo Y la idea es como marcar tanto los ojos pues poner unos labios nude Que he estado probando antes, así estoy con esto manchado Y definitivamente voy a llevar uno de Lime Crime de que se llama Marshmallow Es el nude de los mates, el nude más nude que tengo El problema de la boda es que no sé cómo hacer para que me dure 12 horas el maquillaje Porque 12 horas es lo que voy a estar fuera del hotel Desde que llegue al hotel hasta que vuelva Para, porque evidentemente voy a cambiar y lo siento por la gente Me voy a poner leggings y tenis y luego ir a la after after party esta de la boda O sea, va a ser horrible, yo no sé cómo me voy a aguantar tanto Aparte voy a ir como un vestido vintage, un peino vintage, todo así y tal Pero llevado a mi estilo, ya lo sabéis Y luego, otra de cosas que está complicando muchísimo Es conseguir el campo para hacer la liga en vivo Es súper difícil, yo ya no sé a cuántos consejos les he escrito Y casi nadie los ha respondido Y es horrible, es horrible Yo no entiendo cómo es tan difícil Con todos los campos que hay en vivo Con todos los campos que hay en vivo Cómo es tan difícil que nos deje un campo o nos adquiere un campo Bueno, si los de Cupi son preciosos, pues son cariésimos Porque somos un equipo súper pequeño Equipo pequeño implica que cuando alquilas algo toca a más por cabeza Y es imposible, es imposible, es terrible Me da por caminar amargura, en serio O sea, me encanta el quiz, pero a la vez nos da tantas complicaciones Para no ser un deporte tradicional, no lo entienden No sé qué pasa, que es súper complicado ¿Qué más tengo? La liga de quiz el fin de semana que viene Y el siguiente, el siguiente fin de semana Que me explico súper bien Empieza nuestro viaje a Japón Entonces Esto de Japón, pues Me estresa y no Porque como tengo una amiga ya viviendo allí Pues me da seguridad Me da seguridad de que ella sabe manejarse Ella sabe japonés Ella, bueno, lleva desde septiembre viviendo allí Ya sabe cómo van las cosas Pero a la vez Me da miedo porque es O sea, nunca he salido de Europa Es el viaje de... Bueno, que llevo esperando desde los 10 años Y... Aunque parezca joven tengo 31 O sea, que llevo muchos años esperando este viaje Y bueno, no sé qué puede pasar Porque veo una persona que está... Si pensáis que yo estoy loca Veo una persona que está peor que yo de la cabeza Y posiblemente acabamos en la cárcel Pero bueno Es el viaje y hacerlo Y a ver que sale todo eso Y ya estamos mirando De... De Museo Gimli Un té con los mayordomos Un café O lo que sea En el... Café este o tome Un Museo Gimli Un montón de... Ah, ir a Disney Va a ser increíble Yo por mí hubiera querido ir A un concepto de One of Rock Lo que pasa es que cuando estamos allí Tenga en Osaka Y queda un poco lejos Y es caro y tal O... También haber ido a... Al parque de la Warner Bros Por lo de Harry Potter Pero también está lejos Entonces... Mmm... Lo dejaremos Para otra ocasión O nos vamos directamente A Estados Unidos Y... Y bueno A lo mejor hago más vídeos de estos Porque no van a tener edición Prácticamente Es tal cual Si tal Le quito unos trozos En el editor del YouTube Directamente Pásalos por Premiere Y así Os voy contando cosas Y a ver mañana Que tal sale La Harry Potter Bros Night Y... Y esas cosas Nos vemos Hasta luego